Gracias Señor, porque estoy aquí contigo, en vez de estar en un hospital, en una cárcel, en medio de una tragedia, o quizás cruzando fronteras para buscar una vida mejor o salvar la vida. Hoy quiero ofrecerte este concierto Señor, por todo este pueblo, que ha venido de lejos, de cerca, a darte gracias. Gracias Señor, porque tenemos vida, gracias porque podemos respirar con el oxígeno que viene de ti, sino con una máquina artificial. Gracias, gracias. Hoy quiero ofrecerte este concierto, Señor, por todos los matrimonios aquí presentes, fortalécelos en este día, renueva el amor que un día se prometieron. Ven, Señor, a fortalecernos en medio del dolor, la tormenta, los problemas. Que ofrezco este concierto por la madre soltera, padre soltero que hoy se ve de todo, madre viuda, madre abandonada, madre abandonada, madre maltratada, madre maltratada, padre maltratado. Pero también te ofrezco este concierto, Señor, por todos los jóvenes aquí presentes, síguelos guiando por tu camino de luz. Tú eres la luz, has vencido la oscuridad, ven a guiar a tus jóvenes por tu luz. Pero también te pedimos por los jóvenes allá afuera, en alguna parte del mundo que andan caminando en la oscuridad. Aquellos que andan perdidos en alcohol, droga, sexo desenfrenado, Señor, cuánto dolor en la familia, por el hijo, la hija perdida, perdido. Hoy te ofrezco este concierto también, por los que se equivocaron como tú y yo nos equivocamos, hermano. Ayúdame a pedir por los que están en una cárcel, ayúdame a pedir por los hombres y mujeres que están en cautivos de cuatro paredes, porque se equivocaron o quizás están allí inocentemente. Tú lo sabes todo, Señor, tú lo conoces todo. A ti nada podemos esconderte. Hoy también te ofrezco este concierto por todos los ancianos solos, tristes, abandonados, especialmente en este país que terminan en un asilo. También por los niños que no tienen que comer en alguna parte del mundo, Señor. Hoy también, Señor, te ofrezco este concierto por todos los que vienen enfermos, como enfermedades, como depresión, ansiedad, pánico, Señor. Hoy también te ofrezco este concierto por los que les dan ataques de cualquier tipo, epilepsia especialmente. Por los niños que nacen con síndrome de Down. Señor, dale a saber a sus padres, que son ángeles que envían del cielo a la tierra. Por los niños que son detectados con autismo, enfermedades mentales, como esquizofrenia, Señor. Hoy también te ofrezco este concierto por todas nuestras monjitas enfermas. Fortalecela, Señor, que han dejado todo para servirte a ti a través de su pueblo. También te pido por nuestros sacerdotes, guíalos, que lleven tu luz a tu pueblo. Por los que están enfermos, por nuestros sacerdotes enfermos, Señor. Señor, que llegue hasta donde está cada uno de ellos. Lo han dado todo por ti, mi Dios. Fortalécenos. Hoy también te ofrecemos este concierto por Ucrania, Señor. Ayúdame, hermano, a pedir por nuestros hermanos de Ucrania. Dale gracias, porque tú y yo estamos aquí y no estamos en medio de una guerra como ellos. Señor, gracias. Y a la vez que te damos gracias, te pedimos misericordia por ese pueblo, por ese país de Ucrania. Especialmente por los hombres varones de Ucrania están tratando de defender a su familia. Aquellos cayeron ya y no se pudieron despedir de sus hijos, su esposa. Aquellos que cayeron por esas bombas. ¿Por qué le dices tu familia? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Si yo estoy aquí en este pueblo de Guadalupe, California. Aunque con preocupaciones decíamos, hermanos, enfermedades, algunos, algunas. Pero estamos aquí y no en medio de una guerra. ¿Cuántas familias hemos visto en la televisión que han salido de su casa con una mochila solamente? Y seguramente tienen frío, hambre. Hoy, Señor, queremos darte gracias. Porque estamos aquí. Fortaleza, Ucrania. Para ti no hay distancias, fronteras. Pero también te pedimos por nuestros hermanos. Nuestros hermanos que nos están atacando también son nuestros hermanos. Rusia, Señor. Que también han llorado. Que también están llorando porque han perdido ya. Señor. Dale esperanza a los familiares de aquellos que han muerto. Quieren la resurrección. Que sigan creyendo en ti. Dale su fortaleza. Fuerza, Señor. Fuerza. Para continuar. En tu camino. En este valle de lágrimas. Hoy te ofrezco este concierto. Por todos estos papelitos en esa canastita, Señor. Aquellos que escribieron algo, pidiendo algo. No importa que no hayas escrito en ese papel. Ahí donde estás, abre tus brazos así. Si te encastas, si te cansas, te puedes poner de pie. O quedarte parado, como quieras, pero con mucho respeto. Abre tus brazos de par en par. Voy a pedir que en este momento, cierres tus ojos por un instante. No importa que no hayas escrito un papelito. Ahora deja que él vea tu corazón. Por eso te pedí que abras tus brazos. Deja que él vea lo que traes escrito. En tu alma, en tu corazón. Deja que él vea lo que tu mente está pidiendo o está pensando. Hoy, Señor, mira a tu pueblo con sus brazos abiertos. Tú conoces lo que cada uno de ellos, de ellas, trae escrito en su alma. En su corazón. Hoy, Señor, quiero ofrecerte este concierto. Por todos los enfermos aquí presentes. Por todos los nombres escritos en esos papeles. Hoy, Señor, no puedo leer todos los nombres escritos. De tanto lugar que hemos estado en estos días pasados. De norte, sur, Carolina. Pero tú sí lo conoces todo. Tú sabes lo que cada uno de ellos ha escrito. En esta libretita que traje. Que cuando se llena, Señor, tú sabes que va en mi casa. Tu casa, Señor. Donde te tengo un altar 24 horas al día. Pidiendo por cada una de esas necesidades. Hoy, quiero mencionar algunos. En especial. Por Ashley Romero. Por Hermila Gutiérrez. Familia Rodríguez Alba. José Melo. Sandy Cruz. Familia Feds. Familia Lucas Funas. Familia Alba. Alejandra Alvarado. Simon. Hoy te pedimos por cada uno de ellos. Y todos los demás escritos. Que están. Enfermos. Hoy en especial te pido. Por todos los enfermos de COVID. Por cada uno de ellos. Hoy también te pido. Por Andrés, Señor. Por Chava. Tú sabes lo que él necesita. Lo que Andrés pide. Su necesidad. Hoy te pedimos. Por Angélica Alicia. Por Mylan. Por Jovan. Rosalina. Familia. Por Vero. Hoy te pedimos, Señor. Por la paz del mundo. No puedo leerlos todos, Señor. Pero tú sí conoces lo que aquí está escrito. Juventina Cervantes. Familia Cervantes. Ricardo. Reinaldo López. Tú sabes. Su necesidad de esta persona que está escribiendo. Por sus seis hijos, Señor. Tú sabes lo que cada uno de ellos necesita. Hoy, Señor, también te pedimos por la cirugía de Maya. Señor, tú sabes que sean tus manos que lo peguen. Hoy quiero colocarte todas estas peticiones de esta canastita aquí en tu altares. humildemente aquí en tu altares. Yo sé que estás viendo los corazones de este pueblo, pero hoy también, Señor, te coloco esta libretita que trae muchos nombres escritos de Norte, Sur, Carolina, en donde acabo de estar. Y todos los papelitos que están en bolsas aún allí en mi altares, que tú conoces, Señor. Señor, lee cada uno de ellos, que son muchos. No los he podido leer todos, Señor. Tú lo conoces todo, pero tú sabes lo que cada uno de ellos, de ellas, ha escrito. Señor, hoy en especial te pido por todos los enfermos de cáncer, por todos los enfermos de cualquier enfermedad, hermano, hermana, allí donde estás con tus brazos abiertos, háblele de la enfermedad que traes, de la enfermedad de tu ser amado. Pero hoy también, Señor, queremos pedirte por todos nuestros difuntos, todos aquellos que han muerto, que sabemos y tenemos fe, que han resucitado contigo. Hoy en especial, Señor, te pido por Porfirio Pérez, Eusedia Pérez, que murieron de COVID hace seis semanas. Por todos los que están conectados en una máquina, por un accidente, por COVID, por una bala, en especial por Carlos Juárez, que está en coma en un hospital, Señor. Por una bala, por tratarle de robar su camioneta en Fogor, Texas. Te lo entrego, Señor. Aquí está, Señor. Aquí está su foto. Ahí está la notita de aquellos jóvenes que me dieron pidiendo por sus padres que los dos murieron de COVID. Por todos los aquí presentes que hemos perdido un ser amado, hermano, hermana, vamos a guardar un pequeño silencio por nuestros difuntos y vamos a guardar un pequeño silencio también por todas las almas del purgatorio. Y ahora, abre tus ojos. Voy a pedir que te pongas de pie para escuchar la palabra de Dios. A la orilla del camino pidiendo limosna de lo que la gente le daba. Para, partimeo, estaba entre una multitud sentado. Pero cuando él se entera que Jesús de Nazaret está presente, empezó a gritar. ¿Cómo lo? ¿Cómo gritaba católicos? Jesús, hijo de... Ten compasión de mí. Y dice la palabra de Dios que la gente que estaba a su alrededor trataron de qué? Callarlo. Pero dice que Bartimeo gritó más hijo de... Ten compasión. Apláudele el que puede tener compasión de ti y de mí hoy. Y mire, a Bartimeo no le importó lo que dijeran de él. Porque estoy segura que cuando echó el primer grito la gente que estaba a su alrededor hasta se asustó. Quizás se levantó y brincó. O quizás se empezaron a murmurar diciendo ¿Qué le habrá pasado a ese señor? ¿Por qué gritará como loco? Quizás muchos se avergonzaron y dijeron no vengo con él, ¿eh? Los que estaban al ladito de él le aseguro que hasta se hicieron por un lado. No vengo ni lo conozco. A Bartimeo no le importó lo que dijeran de él. Gritó más fuerte. Yo estoy segura que se ha de haber dicho, Bartimeo esta oportunidad no se me va a mí. De poder ver el cielo que dicen que es azul pero no sé qué color es ese. De ver el rostro de mis padres de mis hermanos de mis amigos. Esta oportunidad no se me puede ir a mí. Y mire no le importó lo que dijeran gritó más fuerte. Y cuando uno se atreve como Bartimeo sin importar lo que digan de mí y ditarle Jesús se detiene. Yo quiero felicitarlos a ustedes que a pesar del frío, del aire están donde está Jesús. Apláudele que estás aquí donde está Jesús de Nazaret como Bartimeo. Y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre quien dice amén. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Jesús sabe que los que venimos a los grupos de oración que los que venimos a estos conciertos católicos que los que venimos a la Santa Misa dentro de nosotros hay un grito un grito quizás de dar gracias a Dios porque todo lo que ha hecho por mí quien dice amén. Amén. Quizás un grito de dolor por el hijo la hija perdida o perdida por el hijo que se fue por el desaparecido el secuestrado por el hijo que no te habla por el matrimonio que está en crisis o el matrimonio que se vino abajo dentro de nosotros hay un grito de dolor Jesús se detiene cuando uno se atreve a clamarle Jesús mandó llamar a Bartimeo yo te aseguro que cuando llegaron aquellos hombres a decirle a Bartimeo hey levántate te está llamando a ti no le dijeron dos veces cuántos de ustedes quizás se avergüenzan de venir a las cosas de Dios cuántos ahorita ahí están diciendo ay que mi compadre no sepa que estoy en un concierto católico cuántos venían en el camino renegando para qué tenemos que ir a estar refrio cuántos venían de la oreja jalada Jesús te mandó llamar hoy como mandó llamar a Bartimeo cuántos compraron su boleto levante la mano oiga wow baje la mano cuántos se lo regalaron oiga levante la mano wow bastantes qué bendición ahora estos siguientes no levanten manos los vamos a mandar a confesar cuántos entraron sin pagar mire ella es honesta un aplauso porque es honesta gloria a Dios Bartimeo no le importó lo que dijera Jesús lo mandó llamar y no puso pretextos como tú quizás pusiste pretextos como quizás te trataron de vender el boleto y dijiste ya lo tengo y no lo tenías pero te lo regalaron y aquí estás aplauso a los que se lo regalaron oiga Bartimeo no le dijeron dos veces dice la palabra adentró el saco por un lado dejó todo lo que le estorbaba yo te felicito que dejaste la cama para estar allí comodito sin frío dejaste la telenovela que se quedó bien emocionante dicen unas dejaste al viejo en casa que no quiso venir te felicito porque el viejo no te salva la telenovela no te salva la cama no te salva quien te salve es quien te da en esta noche que es Cruz de Nazaret es que te mandó llamar a ti como mandó llamar a Bartimeo y mire dice la palabra que de un salto Bartimeo se puso de pie y llegó hasta donde estaba quien y no miraba yo me imagino que el corazón de Bartimeo empezó a latir con ese deseo de poder ver de poder pedirle al Señor ese milagro que pudiera ver y el corazón amoroso de Jesús se detuvo al sentir el corazón de Martimeo que palpitaba Jesús siempre está palpitando de amor por ti por mí y está en el sagrario allá en el templo día con día noche y día cuántos ponemos pretextos para ir y estar con él una hora cuántos renegamos para ir a la Santa Misa acabábamos de cantar ese canto partida un corazón pidiendo ser amado esta es Jesús Amor de los amores Cantar de los santares Santa Eucaristía Manjar de los amores Aplaudan el que siempre está palpitando El manjar de los amores Está palpitando de amor por mi, por mi Pero sabe una cosa Somos como Bartimeo Caminamos por la orilla del camino Ciegos Ciegos Que no miramos su luz Que no escuchamos su voz Que te haya amado a mí Ciegos por la orilla del camino Bendigando limosnas De lo que el mundo te ofrece Cuanto ciego Deja su familia Cuanto ciego Destruye su hogar Por un poco de placer Por aquella que se rió con él Que andaba de pantalón entallado O la falda corta El otro día Un niñito me daba un papelito No sé si lo encuentro No sé si lo encuentre Pero este muchachito Decía No está por aquí Que pidiera por su Papá y mamá Que noviembre 13 Él sabía el día Noviembre 13 Sus papás se iban a divorciar Un niño De nueve años Y decía Pida Para que mi familia Sea una familia bien Como él pudo Escribió su español Con sus lágrimas En sus ojitos No se me olvida Esta criatura Que más bien Miraba Un niño De nueve años Estaba más Más Fija su mirada En Dios Que sabía Que la oración Podía restaurar A su matrimonio De sus papás Quien dice amén Amén Porque la oración Tiene poder Y Dios la escucha Cuando uno se atreve A pedirle Apláudale Al que se atreve A pedirle Que Jesús se le viene Para escucharte a mí Se lo quiere Escuchar de a ti Quiere escuchar Porque él lo conoce todo Él ya sabe Lo que tú necesitas Lo que vienes a pedir Desde antes Que lo pensaras Él ya sabía Quiero escuchar Quiero oír de ti Como una pareja Cuando se encuentra Que quiere escuchar La voz de ella Y no se cansa De él El novio La novia Así Dios Quiere escuchar Martimeo Se atrevió Jesús se detuvo Y lo mandó Y a Moa Y llegó hasta Donde estaba Jesús Y Jesús le preguntó Como te va a preguntar A ti en un momento ¿Qué quieres que haga Por ti? El ciego le dijo ¡Maestro! ¿Que yo qué? Vea Jesús le dijo Tu fe te ha salvado Apláudale que la fe Lo puede salvar A usted A su familia A su matrimonio Apláudele que la fe Puede encontrarla Tu fe te ha salvado Y dice la palabra Y dice la palabra Que al instante Vio Y empezó A caminar Con Jesús Palabra de Dios Yo sé que aquí Hay mucha gente Que ya camina Con Dios Pero también sé Que hay mucha gente Que le cuesta Caminar Con Dios Que viene de la oreja Jalada Que venía renegando Que no quería comprar Su boleto Gente que nos cuesta Que dicen ¿Por qué tienen que cobrar En el templo? Si es para Dios ¿Para qué tienen que cobrar? Al Padre le cobran a luz Si se la cobra El agua Aquí en la tierra Todo se tiene que pagar ¿Sí o no? Oiga Si no paga su renta Al rato le sacan sus cosas Si no paga la luz Al rato ya no tendrá luz Todo se cobra Oiga Y cuando va A un concierto De allá afuera Del mundo Decimos No le importa pagar Doscientos, trescientos dólares Oiga El otro día Cuando apenas Nos abrían las parroquias Llegó una señora Al primer concierto Que tuve Allá por Las Vegas Fue el primer evento Que tuve Mire donde me mandó Dios A abrir el primer concierto Donde más ciegos hay Allá me mandó el Señor Y se me acerca Y se me acerca la seño Y me dice Voy a ir Le digo Oiga ¿Viene a misa? Díjese que no Porque el joven Está muy alto Wow Le dije Oiga y allá Donde vas Pero es en el bailongo Ese de los buques No hay coven No hay coven oiga Y abrió los ojotes Le dije Gloria a Dios Que Dios te abrió los ojos Hoy Apláudale Que Dios nos usa Yo pensaba que este COVID Nos iba a unir Oiga Pero sabes Unas tristezas Llorábamos Porque nos cerraron Los templos Y ahora que no nos abrieron Ya no quieren ir Se han quedado Con estos medios Que son buenos Gloria a Dios Por ello Porque Dios Es la sabiduría Apláudale Que Él es la sabiduría Y que le da la sabiduría Al hombre Para tener estos medios Que son buenos Nosotros los hacemos malos Estos Mire Todavía hay sacerdotes Que dan la misa Gloria a Dios Por ello ¿Quién dice amén? Para los que están En una cama Que no se pueden mover Que no pueden venir A la Santa Misa Para los que están Conectados En una máquina artificial Como este muchacho Que le dieron una bala En Fort Worth, Texas Por robarle su camioneta Y está En una máquina artificial Respirando Con una máquina Su madre le pone La Santa Misa Cada que hay misa Que vuelvo Por estos medios Pero nosotros Que estamos sanos Es tiempo De volver A la casa del padre Es tiempo De volver Mis hermanos ¿Qué más quieren? ¿Otra pandemia Peor? No Quieren que nos eliminen Totalmente Como una de esas lepras Que había en el antiguo Este En el antiguo Este En el antiguo Como quizás Otras enfermedades Peores Nadie Sabemos el día Y la hora Que Dios Nos llame Su presencia Por eso No te vayas De este lugar No te pierdas Esta oportunidad Que Dios Nos ha dado De decirle Maestro Que yo vea ¿Cuántos A través de este medio Se rompe la familia? ¿Cuántos Piden Una oración Porque le encontró Un texto A la esposa De otro O la esposa Del esposo De otra Ciegos Estos medios Son buenos Cuánta gente Me llegaba Antes de que Estos celulares Se vieran Diciéndome Gela Tengo Veintitantos años Y todavía Allí en Colorado Que acabo de estar Una señora Muchacha Joven Señora Casada Tiene Veintitantos años Sin ver a su mamita De Chihuahua Por cuestión De papeles Pero dice Gela Usted dijo La verdad Porque a través De que Hicieron el celular Ya pude llamarle A mi mamá Más seguido En vez de esperar La caseta ¿Se acuerdan Las casetas Que había antes Allá en su rancho En su pueblo Que teníamos Que esperar A bajar al pueblo Para ir Y esperar La llamada Que llamaran De Estados Unidos Allá en nuestro rancho Ahora no tiene Que esperar Me decía la muchacha Mire Gela Ahora con estos celulares Y ahora con el FaceTime Mire le marco Usted puede ahorita Mire marcar su teléfono Marcarle allá A su rancho Y allá le contestan Arriba del burro Bueno No tendrá Para comer Pero traes Un buen iPhone Apláudale Que es la sabiduría De Dios Para que te conectes Con los que amas ¿Quién dice A ver? ¿Quién dice Gloria a Dios? Dios Dios le da La sabiduría Al hombre Para hacer Estas cosas Que son buenas Nosotros Las hacemos mal Qué disparate Dejarlo en celular A un niño En su cuarto ¿Cuántas cosas No ven allí? Ciegos ¿Cuántos ciegos Mis hermanos? Camina por la orilla Del camino Mirando Polografía Ciegos ¿Cuántos ciegos Camina por la orilla Del camino Mendigando limosna? Jóvenes Que tu amigo Te dice Mira Toma droga Joven Cuidado Te quemará Tu cerebro Y hará pedazos Tu familia Porque ningún Padre Madre Quiere ver A sus hijos En las drogas ¿Quién dice Amén Padres? Amén Apláudale Nuestros padres Que nos aman Padre de familia Varón Que estás aquí ¿Te acuerdas Con donde dijo Tu esposa Que ibas A ser padre De tu primer Hijo O hija Madre ¿Te acuerdas Cuando diste Salud A tu primer Hijo O hija Y que no lo pusieron Yo soy madre Y que no lo pusieron En nuestros brazos Y esas dos estrellitas De tu hijo O tu hija Se cruzaron Con tus ojos Qué momento Tan hermoso Y nunca Soñaste Algo malo Para tu hijo Padre de familia Que te dieron A tu hijo Por primera vez A tu hijita Abrazarlo O que quizás Estuviste adentro Del parto También Allí En el cuarto Y que tus ojos Se cruzaron Con esas dos estrellitas Tu niño Tu niño Nunca soñaste Que un día Te levantara la voz ¿Verdad? Nunca soñaste Que terminaría En la droga Al con O sexo Desemprudado El dolor Nos llega Cuánto Padre Madre Llega Ciego Estos eventos Pidiéndome Una oración Por su hijo Su hija Que anda Perdido En la droga Cuánto dolor Que no sabemos Para dónde De dar el paso Del dolor De ver Nuestros hijos Perdidos Cuánto ciego Metiga limosna Como mi padre Era un ciego Y papá de sangre Era un alcohólico Él nos dejó Por una botella De vino A mi mamá Mis dos hermanitos Y a mí la mayor Déjame corrijo Dejó a mi mamá Embarazada De mi hermano Pequeño Mi papá No lo conoció Fue más importante Su vicio Su botella Que su esposa Que prometió Ante Dios Amarla Y respetarla Fue más fuerte Su vicio De alcohol Su ceguera Espiritual Que mendigaba Dimosna Para conseguir Un poquito De dinero Papá Recuerdo Que nos dejaba ciegos Cuando iba A llegar A casa Mamá Cuidaba El reloj Y esa Hasta temblaba Venía Y me acostaba En mi camita Mire Me tapaba Con almohadas Cobijas Un montón De cosas Y solo Me ponía Un trapo En mis ojos Me los tapaba Con una garra Con un trapo Con lo que ella encontraba Y me dejaba Mi nariz Mi boca Desabierta Para que yo respirara Lo que mi madre Esperaba En el reloj Que mi padre Iba a llegar a casa Y sabe Como llegaba Borracho Mamá Me ponía Cosas Almohadas Encima Para que lo que Papá aventara No me golpeara Y yo Mire a mis hermanos Que nada más ciega Porque yo Escuchaba Que llegaba Mi padre Mirando cosas En la casa Y yo Escuchaba Su voz Que maldecía A mi mamita Ciego Matrimonios Que se pelean Ciegos Que no se dan cuenta Que sus hijos Todo escuchan Ciegos espiritualmente Yo escuchaba Todo lo que Allí decían Yo escuchaba Que mi papá Escupía A mi mamita Yo escuchaba Que la maldecía Yo escuchaba Que la pateaba Yo escuchaba Que le quitaba La banda La máquina De coser Y la latigaba Yo escuchaba Los gemidos De mi madre Solo gemidos Porque no quería Que su niña La escuchara Llorar La tormenta Terminaba Mi padre Se iba A buscar Más vino A pedir limosna De lo que el mundo Le ofrecía Ciego Yo me bajaba De mi camita Me quitaba Todo lo que Mi mamá Me ponía encima Como podía A buscarla La encontraba En el piso Y mire Que drama Tan grande Para una niña Encontrara A su mamita Desmayada Del piso Ensangretada Y yo pensaba Que estaba muerta Era niña Y la movía Y le decía Mamita Mamita Despierta Mamita Despierta Ciegos No teníamos Pa' comer Mucho menos Pa' llevar Lo méquidico Que le sanara Aquellas heridas Abiertas Que mi propio padre Le había hecho Con aquellos Latigazos Mamá Emigró A Estados Unidos A California Aquí a Ontario De donde vengo A los 10 años Tenía yo Llegó la juventud Me casé Con mi esposo Y cuando tenía Mis dos hijos Pequeños Luis Ángel Y Calani Me dicen En que encontraron A tu papá En Baja California México Enfermo Días sin comer Y días Ciego Enfermo Delicoso Pregunté a la familia Que que hacía Me dijeron No le ayude A ese Ese nunca se preocupó Si ustedes comían Si tenían techo Mira tu mamá Como ha sufrido Y yo decía Es verdad Y me fui Con la mujer Que dejé A la última Porque no me quedaba Tranquila Con el No, no, no No le ayudes A mi madre Y sabe Que me dijo ella Mija Hazle sus cosas En allá Y ayude a su padre Porque si su padre Y yo no hemos podido Vivir juntos Es Porque está ciego Fue más importante Su botella Que su esposa Y sus hijos Vaya ya Y ayude Me fui Lo encontré En un carro viejos No tenía casa El pelo Mire hecho bola Como si Teniera meses Años Sin bañarse Olía feo Delgado Ya no era Aquel hombre fuerte Que yo recordaba Como mi padre Ahora era Un anciano Enfermo Sucio Ciego Por el vicio De licor Cuando él me mira Que salgo del carro Él estaba frente Y salió De su carro Viejo Y me mira Y me mira así Dice Me reconoció Luego luego Porque me parezco Mucho ella Especialmente La narizota Igual que mi papá Salí en la nariz De mi papá Me decía Me decía a mi mamá Cuando se enojaba Conmigo Ven para acá En la nariz Igual que tu padre Igualita Me reconoce Y me dice Mi hija Le dije Sí papá Y empezó A llorar Como un niño Y me dice Con su mano así Yo pensé Que nunca te iba a volver A ver Mi niño Y yo corro Y lo abrazo En aquel abrazo Sentía que me iba A quebrar mis huesos Y en este oído Gritaba Como si yo le estuviera Dando con una daga Gritaba Y le dije Papá Si ha sido usted Que caminó Por el camino De la vida Mendigando limosna Ciego Espiritualmente Ciego Que dejó Su familia Sus hijos Mi papá Encontró La hija Pero encontró Jesús Jesús Que le preguntó ¿Qué quieres que haga Por ti? Y le dijo Maestro Que yo vea El Señor Lo levantó De la ceguera espiritual Lo levantó Del alcoholismo Porque para Dios No hay nada Apláudele Que para él No hay nada Imposible ¿Qué dice? ¿Qué dice Gloria a Dios? Mi papá Encontró Una hija Pero encontró Adiós Pasaron Varios años Y un día En el rancho Un terrenito Que le compré Allí en San Vicente Baja California En una alumbrada Porque estaba muy oscuro Y me dice Mija Quiero tener Mi familia De nuevo Junta Y le dije Papá Ya no pueden Tener la junta Sus hijos Han crecido Sus hijos Tienen su propia Familia Y se puso A llorar Y de un momento Me dice ¿Y tu mamá? Le dije Papá Mi mamá El Señor Se la llevó Al cielo Papá Ya no puede Tener su familia Unida Papá Hoy yo te digo Católico No pierdas Esta oportunidad De como Bartimeo No la perdió Que en cuanto Jesús lo llamó Se levantó Y de un salto Llegó hasta donde Jesús Y le dijo Maestro Que yo vea Y dice La palabra Que al instante Vio Y empezó A caminar Con Dios No se fue A ver el rostro De sus padres No se fue A ver el rostro De sus hermanos De sus amigos No se fue A ver el cielo azul Empezó A caminar Con Jesús Ojalá que este Tiempo de pandemia Te hayan recordado Como me recordaron Esta corazima Que acaba de pasar Que polvo somos Y al polvo Vamos a volver ¿Cuándo? Solo Dios sabe El día y la hora Por eso Antes de la pandemia Les decía Y ahora En medio de una pandemia Todavía les digo Sigan a Jesús Y seguir a Jesús No es solamente Porque lo digo No es porque Me pongo algo religioso Que me identifica Como creyente No es porque Me doy golpes de pecho No es porque digo Que soy católico Y solo vienes El miércoles De ceniza Y no te vemos Hasta el 12 de diciembre A pero muy católico Seguir a Cristo Todos los días Porque nadie Sabemos seguir Ahora Que queramos Tener nuestra familia Junta Y ya no se pueda Les doy un mandamiento Nuevo Amense unos a los otros Como yo Os he amado Valora lo que tienes hoy Valora a tus hijos Tu esposo Mira este joven De estar bien Te decía Solo 28 años de edad Por robarle su camioneta Le dieron un palazo Y quedó en coma Valora a tu familia Valora a tus hijos No esperes que esta pandemia Se levante de nuevo Es tiempo de regresar A la luz De Cristo Es tiempo de dejar La oscuridad Que él ha vencido La muerte Para que tú y yo Resucitemos con él Apláudele Que venció la muerte Apláudele ¿Cuántos ciegos Espiritualmente Camina por el camino De la vida Y creen Que es que la santa muerte ¿Quién le dijo Que era santa? Aquí está el santo De santos Apláudele Él es el único santo Ciegos Ciegas Que piensan Que el mundo Les va A salvar Aquí estamos De paso No esperes Como yo Un día De estar perfectamente Bien Quedé ciega También Cuando de repente Me detectaron Algo en mi garganta Un tumor En Guatemala Lo detectaron En Guatemala Hicieron radiografías En México El padre Francisco Me llegó Con un cirujano Especialista En la garganta A los reyes En Estados Unidos Ultrasonido Cascans En Chino California En el hospital De Chino Y el resultado Fue de estar Perfectamente bien Me dejó ciega El resultado Un tumor De 5.9 centímetros Cáncer En mi garganta Cáncer No normal Agresivo Cáncer Y me dieron La noticia Peor De mi vida Por eso No me cansaré De decirte Acércate a Dios Síguelo a Él Compárteme No dejes ir Esta oportunidad Esta noche De decirle Maestro Que yo vea Que yo vea Porque nadie Sabemos a ti La hora Que nos digan Como me dijeron A mí Cáncer terminal Te quedan Tres meses De vida Y tú no sabes Lo que es eso Yo que decía Ya No sabía Para dónde Dar el paso Tres meses Decía yo No es nada No lo entendía Como nadie Le entendemos El dolor ¿Por qué somos De carne y hueso? Nos duele Yo quería Hacer tantas cosas Con mi familia Pero ya no había Tiempo Para hacerlas todas Valora Lo que tienes hoy Y me fui A la parroquia Humilde Nuestra señora De Guadalupe En Hondario A poner mi vida En las manos Del hijo de María Y encaden Una banca En una hora Santa Como ahorita Le grité Desde allá Como Bartimeo Jesús Hijo De David Ten compasión De mí Y sabes Que le dije Aquel día Aparte De esta oración Fuerte Le dije Señor No entiendo Por qué Yo Pero no te pregunto Por qué Yo no Señor Yo te doy Gracias Por esta enfermedad Que me une Un poquito A tu Santa Cruz De dolor Señor Tú sabes Que no tengo Miedo A la muerte Tú sabes Que mi gran deseo Es cantarte Allá en el cielo Entonar un canto Junto con los ángeles Que te amaban Y te adoran Pero soy de carne y hueso Le dije Como tú y yo Hermano Y me duele Separarme De lo que amo Mis hijos Que apenas llegaban A la adolescencia Y le dije Señor Si es tu voluntad Con mi mano Así mire Con mis manos Así le dije Señor Déjame un ratito Más Para ver a mis hijos Que se recojan En un matrimonio Como tú mandas Señor Pero cualquiera Que sea Tu decisión En mi vida Ayúdame a aceptarla Señor Ayúdame Señor A cargar esta cruz De enfermedad Quiero caminar Contigo Hasta el último momento Que tú me dejes Respirar Señor Mis hermanos Mi voz Que bronca Aquel día El Señor Tuvo compasión Tuvo compasión De esta pecadora Jesús se detuvo Y tuvo compasión De mí Apláudale Que hoy también Se puede detener Para salvarte Para escucharte A ti Para vencer La muerte Como la venció Para mí Él me salvó De la muerte Mi voz Quedó ronca Así no era Mi voz Antes Hoy yo te pregunto Católico Cuántos quieren ser Como Bartimeo Cuántos quieren dar El salto de fe Hoy ¿Quién dice amén? Ponte de pie Abre tus brazos Allí donde estás Cierra tus ojos Repite conmigo Maestro Maestro Que yo vea Maestro Que mi familia vea Jesús Tú eres el alfarero Lo conoces todo A ti nada Puedo esconderte Mira Mi corazón Mis heridas Mi pasado Mi presente Mi futuro Rómpeme Hazme de nuevo Si El final Es Inc letra